Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Ah, caray! ¡Las cosas ya están en marcha! Pases muy bien logrados. ¿Cómo lo van a aprovechar ahora? Pasa el espacio por arriba de todos. Sina de manos. ¡Qué buena bola la han colocado! Fue muy evidente esta falta. ¡No! El árbitro concede tiro libre nada más. Y ya tenemos la primera molestación del juego. Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenar. Eriksen. Último recurso defensivo, pero con eso basta. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Johnny Evans se escapa Al final mucha posesión, poca penetración El entrenador y la afición tienen razón, están muy molestos Johnny Evans Jugaron un poco retrasados Tristensen Y ahí va una pelota larga ¡Qué bien defendieron! Vio el peligro y la terminó sacando Lafferty Y juegan hacia adelante Pase largo hacia el frente Johnny Evans Se emplea a fondo en el costado Se siente aliviado de haberla despejado Christian Eriksen ¡Qué bien! ¡Guau! No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. ¡Vámonos con la segunda parte de este encuentro! Irlanda del Norte. Tuvo suerte de que llegó al medio tiempo, poca posesión de la pelota y casi sin disparos. Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad. ¡Allá va la bola! Se apresura para alejar el balón. Christian Eriksen. Lufferty. Pelota al hueco, ¡qué bien la vio! ¡Y la pierna, se da el espacio! Steve Davis. ¡Aquí llegada a Arma! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Se desmarcó bien, encontró posición, pero simplemente no pudo definir. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Pulsen. Se suma a las acciones para inyectarle ritmo al partido. Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo. ¡Ay, carambolas! ¡Ay, carambolas! ¡Ay, carambolas! Se prepara para recibir la pelota. ¡Puede haber una chance! ¡Ah, no, bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! Aprovecha el espacio abierto. Buscan hacer daño por la banda. Pulsen. ¡Qué buena bola! ¡Y la lograron sacar! ¡Y la marca! Me gusta, me gusta esta parte artística y exquisita, señor Martinoli, de darle un grandísimo respeto a la pelota. Pero también estoy de acuerdo en que tienes que meter goles. Y el equipo se está confundiendo. ¡Hoybier! 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 Sabe disparar muy rápido en este tipo de cuestión. ¡Hoybier! Dinamarca agota todos sus cambios. Aquí tenemos una doble sustitución. Será interesante ver si estos cambios le dan otra cara al equipo. Tristensen le envía larga. Christian Eriksen. Tristensen. Penota a la derecha. El partido está por concluir y esta podría ser la última oportunidad que tengan para meter un gol. ¡Fierraso descomunal! Toda la defensa respira aliviada. Estoy cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. ¡Qué poco rigor en esta jugada! ¡Qué entrada tan contundente! Eriksen. Y suena el silbatazo final. El griterío de estadios incesantes ha terminado el encuentro. Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio sin permitir que nadie abriera ningún vuelto en sus defensas. Muy bien los dos porteros. Las observaciones por parte del Dr. García. Irlanda del Norte.